Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo Albiazul, con todas las novedades sobre el club atlético Talleres. Bueno, Gastón Benavides, bienvenido a Mundo Albiazul, el podcast dedicado a la realidad de Talleres. Bueno, se viene el inicio del doble frente, propiamente dicho, bueno, antes que nada te agradezco por estos minutos y bueno, también quiero preguntarte cómo está tu viejo, Charly, vamos a decir, bueno, esto del Dengue le agarró todo el mundo. Bueno, bueno, sí, la verdad que se viene en competencia hermosa, por decir, la Copa Libertadores, que es uno de los torneos más importantes, así que bueno, nos prepararemos de la mejor manera para afrontar lo que es el torneo este, así que, bueno, esperemos seguir en carrera en la Copa de la Liga, que estamos entre los cuatro el primero, que es importante, así que bueno, y bueno, de mi viejo, ahí anda la ponchazo por el tema del Dengue, que es un bicho que está complicado, que hace mal a la gente, esperemos que se termine pronto, así que bueno, así estamos. Bueno, no hay un partido tuyo sin él, en la tribuna, es como, que no te hay, te va para el drive, obviamente, ojalá que lo pongan, además, contamos siempre a la gente, viste, lo hemos escrito, por ahí también, en anterior entrevista también lo hemos mencionado, Chaco es un personaje más de la afición de Talleres, y bueno, siempre que lo reconocen, siempre está hablando bien de su hijo, y bueno, y siempre es una persona muy dada, y muy sólida, así que bueno, de acá también le deseamos una pronta recuperación, y sí, lógicamente, debe estar viviendo esta expectativa, por el bien tuyo, por ver tu progreso, bueno, tantas cosas que se le cruzan con la cabeza cada vez que uno lo cruza a tu papá. Sí, bueno, él trata de disfrutar lo que más pueda de su hijo, que está jugando en primera división, que él no tuvo la oportunidad de jugarlo, así que bueno, él siempre me dice, cuando pueda ir voy a estar, así que hablamos bastante seguido, y trata de disfrutar de que su hijo juega el fútbol. Bueno, reciente lo consultaba, que Benavides está moviendo, porque desde que llegaste, fuiste un tipo que se ganó al respeto de la gente, de hecho debió competir contra alguien que dañe justamente para jugar, como era Gufarin, y después, lógicamente, la gente siempre esperaba tu pase al ataque, era casi una cosa tradicional, y ahora, como que estás, digamos, midiendo un poco más las pasas. Bueno, sí, he crecido mucho desde que llegué acá a talleres, en lo físico, en lo táctico, después, bueno, ahora tengo llegada al gol, que se me venía haciendo esperar, y bueno, por suerte se abrió el arco, eso es importante, así que esperemos seguir creciendo, porque el jugador siempre quiere crecer, y se prepara para eso, para estar de la mejor manera. ¿Cómo es tu relazo con la gente? ¿Cómo la ves? Bueno, yo la veo bastante bien, la verdad que donde voy a cenar o almazar con mi familia, la verdad que me lo hacen sentir bien, se reconoce en lo que uno trabaja dentro de la cancha, así que, bueno, la verdad que estoy muy contento con ello también. Bueno, en este taller de Riboneto, ¿cambiaron un poco las indicaciones, Chaco? Sobre todo porque había un partido en el que el equipo necesitaba mantener el cero, al menos, en los primeros tiempos. Sí, bueno, nos costaba mucho en mantener el arco en cero los primeros 15 minutos, era un problema que teníamos con nuestros compañeros, y bueno, por suerte lo pudimos mejorar a eso, que fue duro sacarlo adelante, porque era difícil que arranque el partido y te haga un minuto, o a los cinco minutos y te hagan un gol, porque si te hace todo cuesta arriba, bueno, mejoramos eso y ahora empezamos a hacer muchos goles, que en el torneo pasado, en los últimos ocho partidos, nos costaba también hacer un gol, así que mejoramos muchas cosas, ¿no? Digo, hay una variedad de anotadores, de hecho, taller es el equipo más goleador del campeonato, pero defensivamente, como decís vos, hubo que moverse distinto, ¿no? A veces, quizás, esperar un poco el rival, que se dio en algunos partidos, y bueno, entramos de partidos, porque no todos los partidos son iguales en 90 minutos, Chaco, ¿no? Sí, bueno, o sea, el equipo defiende todo, no solamente los defensores, yo siempre digo que la defensa nuestra, las primeras son nuestros delanteros, así que, bueno, mejoramos eso, en presionar mejor, en ir en bloque, que no estaba acotando, que salíamos a uno, y el rival rompía la presión, así que se nos hacía más difícil, ahora mejoramos eso, esperaba un poco más rival, le daba un poquito más protagonismo, pero lo que mejoramos mucho es el arco en cero. Bueno, ¿y cómo es el día a día, Chaco? ¿Están más pendientes, efectivamente, de este partido con Vélez? ¿Están más pendientes del partido con...? No digo más pendientes, porque como voy a decir, y es verdad esto, la primera final es con Vélez, y después vendrá San Pablo, pero ya se empezó a charlar algo de algunos jugadores, o esto es paso a paso, cuando baje la orden en Fribones, entonces pondrá a ver todo lo que tiene que ver con el partido y el debo de Copa. Obviamente uno es consciente... Digo, porque vos sos futbolista, ya lo saben. Sí, yo trato de mirar todo, o sea, uno charlando con... Nuestro compañero de trabajo, estudia al rival, sabe con quién te va a tocar ahora en la Copa Libertadores, y siendo inocente vas pensando en lo que vas a jugar la semana que viene, pero siempre lo que hablas con los chicos, que la primera final es con Vélez, que tenemos que pensar en Vélez, que la semana que viene vendrá San Pablo, pero la semana que viene es la semana que viene. Ahora tenemos que pensar solamente en Vélez, no desviarnos del foco, porque es un torneo corto que hoy en el Fuego Argentino cualquiera puede llegar a la final, aunque ha demostrado el torneo pasado, así que tenemos que seguir por este camino, que venimos bien, seguir entre los cuatro el primero, y tratar de meternos a la clasificación, en el playoff. Bien, Chaco, y por tu experiencia anterior, que no fue cualquiera, porque en ese 2022, Talleres llegó a cuarto final, digamos, y en una eliminación que creo que no fue del todo justa, sobre todo por lo que pasó en el primer partido con Vélez, ¿te sentís un poco un referente, para quienes van a tener su primera vez en este torneo? Te preguntan, o toman la iniciativa, che, mirá que esta competencia entre semana, amerita esto, lo otro, o esperas que fluyan las cosas. No, yo creo que, bueno, yo hace bastante estudié acá, ya más de dos años, y conozco más o menos lo que es el club, lo que es talleres, y bueno, uno trata de conversar con los chicos que llegan, a hora nuevo, y bueno, de darle un consejo de lo que nos vamos a jugar, de lo que sabemos, de la importancia que tenemos que darle al torneo este, que es la Copa del Libertador, y bueno, siempre ayudándole de mi parte, ¿no? Bien, bueno, decir el presidente fácil, la obligación es de otros, la ilusión sí la tenemos, de llegar a lo más alto, de ganar un título, ¿cuál es tu expresión, y cuál es tu análisis para estas competencias? Son cinco, están jugando la primera, que es la Copa del Ligo Profesional, se vienen los Libertadores, ahora una final con River, todavía entra ya, el tema de la final con River, después me dirá, y después bueno, la Ligo Profesional, y lo que sucede con Argentina. Bueno, un jugador, yo creo que el fútbol se prepara siempre, para salir campeón, si no, no encontramos atención, por qué está jugando, al fútbol, y la espina mía que me queda, de talleres, con talleres, es ganar un título, porque, hemos tenido la mala suerte, de perder la final con Patronato, bueno, de llegar a la Copa del Libertador, en un cuarto de final, y siempre está la ilusión, de querer ganar algo, con talleres, así que, esperemos que este año se nos dé, haremos lo mejor, para que se dé ese, tan deseado título, ¿no? Bien, y en lo personal, más que nada, en lo administrativo, Chaco, en este mercado, bueno, voy a ver un jugador, que no haya recibido una oferta, en tu caso, ¿cuántas tuviste, realmente serias, preferirías decir, bueno, después de la Libertador, veremos, o qué es lo que comenga, para todas las partes? Bueno, yo ahora estoy, solamente pensando en talleres, o sea, pensar en lo que va a ser de acá, a mitad de año, o a final, del año, o sea, estoy solamente metido de lleno, en talleres, así que, esperemos, que pasa, con lo que, vayan pasando los torneos, si se da, en la ocasión de irme, será de la mejor manera, así que bueno, primero estoy en talleres, pensando solamente, en el club. Bien, bueno, y con esto voy cerrando, Chaco, mucha gente, estudiante de Río Cuarto, que se ha ido a la carrera, después que te fuiste, de hecho, bueno, también, lo que sucedió con, con Lucas Suárez, y el otro día, le preguntaban a Bruno, a Bruno Seapuelve, por ese equipo, que logró, esos históricos, ascenso, y cómo se insertaron todos, en primera división, la mayoría, de hecho, más finitos, imagínate, también. Sí, teníamos un, un gran plantel, un gran grupo, que eso fue fundamental, para que, lográramos el ascenso, hoy la mayoría de los chicos, tocando en primera división, te muestra algo, de lo que era el equipo, así que, la verdad que, se armó un lindo grupo, hoy en día, seguimos hablando, con todos los chicos, así que, es un hermoso grupo. Bueno, lo que viene, va a ser muy exigente, muy duro, y así ha sido tu carrera, también, así de, éxito para lo que venga, Chaco. Bueno, muchas gracias, la verdad que, afrontaremos todos los torneos, de la mejor manera, para que, nos vaya bien en todo. Bien, y nosotros, con la palabra de, Chaco Benavides, cerramos, la presente edición, de Mundo Albia Azul, el podcast, dedicado a la realidad, de Tánceres. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar, este episodio, te invitamos a visitar, www.undode.com.a, para estar al día, con todas las noticias, sobre el Albia Azul. Nos encontramos de nuevo, la semana que viene.